Saludándoles en este último día de marzo, ya viernes y no sé si muy común de que se termine un mes injustamente el último día hábil de la semana para la mayoría de personas que tienen semana inglesa en la chamba, en el trabajo. Vamos a tocar fundamentalmente con José Pablo dos temas. Uno, ¿qué te parece? ¿Cómo te sentís? ¿Te estimula? ¿Te llama la atención? ¿Qué sentimientos? ¿Te genera que entre cinco partidos o con cinco partidos mañana y uno solo el domingo la Liga Nacional de la que José Pablo les va a presentar hasta los nombramientos arbitrales recaídos para esa media docena de enfrentamientos de la fecha 15, que volverá a tener esa principal categoría en nuestro fútbol cartelera completa. ¿Qué tal? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos y acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo, jornada 15, regresa la Liga completa. Es bonito realmente estar de vuelta de alguna forma con los seis partidos como debe de ser y en este caso pues para mí el partido más importante más relevante es el de comunicaciones antiguas. O sea, no hay por dónde, yo así lo veo, creo que es un partido importante a pesar de que no se puede definir, digámoslo así, un liderato o tampoco se está peleando el descenso. Sin embargo, creo que por nivel en general es el partido que tiene mayor nivel. De ahí hay partidos importantes. El cuastrata de Cobán Imperial, mucho choque, un partido con bastante rivalidad y el que no me termina de desagradar es el Misco Muni porque creo que también puede ser un partido en donde se le puede complicar la situación al equipo de Escarlata. Hay que recordar que cuando se jugó en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el estadio del Trebol, estuvo muy cerca de ganar Misco. Fue un empate pero porque se salvó de alguna forma el equipo de Escarlata. Sí, fue un dos a dos con, increciendo y mereciendo más Misco por lo que trabajó en mayor parte del enfrentamiento que lo que logró hacer municipal. Ahora, digamos, ha variado el asunto porque Douglas Equeira era el técnico, ahora lo es Fabricio Benítez, a ver si eso le da para este duelo directo y específico un plus o si uno después ve que pierda Misco y dice, ah no, fue mejor el duelo con Douglas Equeira al frente aunque dicen que un partido no se parece a otro. Y lo demás, en cuanto a ese desglose que hizo José Pablo, pues estamos de acuerdo porque tiene tanto en historia común un duelo entre las formaciones de comunicaciones científicas, creo que este puede ser, y por las mismas necesidades y ambiciones, aspiraciones, pretensiones de los dos equipos, pues salir un partido que ojalá pues pueda conducir de la mejor manera porque estará por enésima vez dirigiendo comunicaciones Walter Alexander López Castellanos como ustedes lo pueden captar. Lo otro, pues la participación en ese mix municipal de Mario Alberto Escobar toca y lo que será Ignacio Fuentes ocupándose del enfrentamiento entre Guastatoria y Cobán que efectivamente por la rivalidad entre estos dos equipos, pues luce como otro de los atractivos. Aparte que yo en lo personal considero, José Pablo, que Santa Lucía, Málaga Teco, podría en caso pierda o empate de Santa Lucía, casi despedirlo de la Liga Nacional estando tan rezagado en puntos respecto a la tabla de salvación que empieza por el mismo Maracateco. Sí, por ahí empieza. El mismo Maracateco que es el que tiene a nivel de puntuación al paráfragen de Mijos que usted se invita, pero la posición 10 de la acumulada en este momento la tiene el equipo de los Toros ahí con su malísima racha de ocho partidos sin ganar. Bueno, otro tema, como les decía, fundamental es el de que la CONCACAF hizo la presentación y la publicación respectiva del once de la Nations League B en la jornada seis. Y en esa destacan, por ejemplo, Jasnier Matos, ustedes lo ven ahí arriba a la izquierda, el jugador cubano municipal, él hizo el gol de la victoria y clasificación de su selección para la Copa Oro al ganar su grupo ante Guadalupe. Y Nicolás Amayoa anduvo bien en la cobertura de la defensa, salvo una jugada en la que se fue al piso con el rival número nueve, precisamente de la formación de Guayana, y este reaccionó primero levantarse y meter un disparo que permitió la primera de dos grandes atajadas del Guanabeta Nico Hagen. Pero sí que te parece que un chapín y otro que juegue la liga nuestra aparezcan en ese once. Pensás en más. Bueno, es que hay que hacer realistas, Gustavo. A uno le emociona por ser Guatemala, a uno. Pero es de la jornada. Ajá, por eso le digo. Pero es que contra Belice no se jugó bien. No, pero eso fue 4-0. Yo siento que, o por lo menos veo a un Samayoa, digámoslo así, que fue relevante, importante, porque hizo un muy buen juego, más su anotación y demás. Pero por lo demás, o sea, Oscar Santis creo que fue influyente, sí, pero también falló mucho, Gustavo. Y antes del segundo tiempo y de que caeran los goles, usted no puede jugar así. O sea, yo creo que estamos conscientes en eso, de que afortunadamente para Guatemala le salió el juego, ¿verdad? Entonces ya pasa a ser relevante si realmente las concretó o no. Pero se imagina que hubiéramos quedado eliminados, que hubiéramos tenido un empate 0-0. Hoy estaríamos criticando y cuestionando a Oscar Santis por su participación y por cómo se tragó varias jugadas, porque fue muy individualista y demás. Entonces es un arma de dos filos. Yo creo que, aunque uno quisiera que hayan más jugadores, por ejemplo, Nicolás Hagen hizo una buena participación en este partido puntual, aunque no le llegaron mucho, en el primer tiempo sí, en el segundo ya no. Pero en el duelo contra Belice, él influyó en la anotación, ¿verdad? Entonces ahí hizo una buena, pero otra mala. Entonces creo que se compensa para no estar, ¿verdad? Para poder pensar en que no aparezca. Y después, no sé quién podríamos darle una estrella destacada, ¿verdad? Porque el Cuilapan estuvo en un partido, en el que sí estuvo, a mí no me gustó, que podría ser como el jugador de los más importantes que tenemos. Lo de Rubio Rubín no me termina de convencer, al margen de que logró conseguir una anotación, pues tampoco es todavía del nivel que uno quisiera, como el del pescado a Ruiz. O sea, no lo es, vamos a ser realistas, aún le falta. O Carlos está muy arriba. Ajá, o Carlos está muy arriba, ¿verdad? Porque también eso puede ser, lo que pasa es que la necesidad nos hace el soñar y el querer, ¿verdad? En algún momento, o pretender que, pero es difícil que se llegue a llenar ese espacio. Y en el medio campo, pues, no sé, tal vez Oscar Castellanos creo que podríamos mencionar que tuvo una buena participación. No, yo dejaría a Oscar, porque incluso hizo una anotación en el partido contra Ruiz. El primero, él fue el anotador del gol inicial a centro de Cuilapa, que ya se había tragado un penal. Bueno, entonces ahí está la decisión de los analistas de CONCACAF que dieron a conocer su opinión. Y para concluir, ¿te sorprendió, por ejemplo, lo rápido que FIFA dijo, Argentina organiza? Y ahora está viendo qué es esto, un anotador para las condiciones que tienen que cubrir. Y todavía, no con la rapidez que tuvo para esa decisión, está la otra cuestión que es la del sorteo. Partiendo de que la FIFA, la FIFA oficializó de que debe directamente que cumplirse con las fechas que eran para indonesias y para el mundial de 20 de mayo, estamos cerrando ya justamente marzo, eran un mes, 20 días. Sí, un mes, 20 días. Bueno, yo creo, aquí hay muchas cosas, la verdad. Me imagino que varios ya tendrían su boleto comprado, porque es que no funciona así de que yo pueda venir y agarrar un vuelo a indonesia de la noche a la mañana. O sea, me imagino que habrán ciertas federaciones y demás, o la misma FIFA, ¿verdad? Que es quien les manda los boletos en este caso, que ya habían hecho un arreglo con las aerolíneas, porque esto no se puede hacer lógicamente así, de un día para otro. ¿Qué va a pasar? No lo sé en ese sentido, aunque para la FIFA el dinero es lo de menos, creo yo, en primer lugar. Segundo, lo de Argentina es un consuelo de alguna forma, porque no había logrado clasificar. Para ellos les termina siendo como un regalo, más ahora que están crecidos, crecidos, soñando, desilusionados, esperanzados por el hecho de que ganaron la Copa del Mundo, son campeones, ¿verdad? A nivel de selección mayor. La selección sub-20 fue un fracaso, la de Javier Mancherano. Habrá que ver quién va a dirigir a esta selección sub-20, porque eso es otra gran incógnita. Argentina sí participará, el Cersei no puede Cersei y no participar, ¿verdad? Sería raro e ilógico, habrá que ver si no hay un cambio de grupos. O sea, porque dónde podrían meter ahora a Argentina, si van, si, no sé, o sea, eso todavía creo que nos tiene que terminar de dejar, claro, realmente el Grupo A, en vez de Indonesia. No, siempre, siempre, siempre va así. El local va en el Grupo A, sí, pero y encima este es hasta abecedario. Sí, pues, Argentina, el Grupo A y Indonesia habrá que ver qué es lo que... No, ya no. No, 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 no. Sí, pues. La Indonesia está fuera, le quitaron la sede y la ganó por ser sede y al no tenerla, adiós. Sí, pues, entonces ahí estaría el cambio y pues creo que con eso estaríamos ya únicamente a la espera de ver cuándo se vaya a poder dar o saber en qué fecha juega Guatemala, o sea, en qué fecha es el sorteo de grupo para ver con quién le toca Guatemala. El que sea en Argentina creo que puede ser bueno porque culturalmente no es tan difícil adaptarse a hacer el vuelo, a estar ahí, una ciudad muy futbolera, muy bonita creo para muchos patojos que puedan vivir esa experiencia, pero hasta la gastronomía es mucho más fácil. Es que en Indonesia, Gustavo, ustedes no saben ni qué le van a estar dando de comer, o sea, además del famoso jet lag, usted ya lo ha escuchado en varios técnicos que a veces pueden pasar factura y demás, Argentina, creo que es más fácil hasta con cuestión del idioma y demás, entonces creo que puede ser una buena oportunidad para los chicos y únicamente pues ahora quedará esperar a FIFA. Bueno, cerramos con recordarles que empezando por mañana a las cinco y media, Manchester City frente al Liverpool en la jornada 29 para unos, 28 para otros en la Premier, mañana mismo a las diez y media por la jornada 26, de un total de 34, Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund y el domingo a las 12.45, una menos cuarto de la tarde, el virtual campeón italiano, el Napoli, mira, te quito la corona, duelo directo contra el Milan. Así que, trilogía de partidos bien interesantes y con esto quedamos, mañana casi se puede decir que se inicia la semana mayor, pero estará a nivel de fútbol llenísimo. Aparte que yo en lo personal me congratulo que arrancó el béisbol de grandes ligas iniciando su andadura tan prolongada para llegar hasta primeros días de noviembre. Nosotros hasta mañana.